Viene Halloween y aquí te paso unos datos que tal vez no sabías. El disfraz más común para los niños es de superhéroe y de adultos es de brujas. Halloween es más irlandés que el día de San Patricio ya que viene de tradiciones celtas y originalmente si querías dulces tenías que bailar y yo creo que esto debería regresar, ¿no? El 50% de los niños prefieren recibir chocolate, yo también. Y el más común es sneakers. El 28 de octubre es el día en que se venden más dulces en Estados Unidos y estas ventas generan más de 2 mil millones de dólares. La calabaza más grande de la historia pesó más de mil kilos. Algunos refugios de animales no permiten la adopción de gatos negros cerca de estas fechas por miedo a que sean sacrificados. Si tus hijos van a pedir dulces, ve con ellos y hagan de esta tradición una excusa más para divertirse en familia y no dejes que se coman esos dulces antes de que los dejen. Yo soy Lorena King y esto es tuiris.com